Bueno, pues nos encontramos en la sede del Cachirulo de Alcañiz... ...donde esta tarde arranca, como es habitual... ...un nuevo curso para la Asociación de Amas de Casa Ercámica de Alcañiz... ...nos encontramos en compañía de la Presidenta de esta Asociación... ...Maria Dolores Serrano... ...Maria Dolores, muy buenas tardes... Hola, buenas tardes... Bueno, nuevo curso, que como es habitual... ...comienza con la misa que he visto anteriormente... ...y con el chocolate con sequillo... Eso, chocolate con sequillo y con mucha energía... ...muchas ganas de trabajar, de pasarlo bien sobre todo... ...que haya mucha camaradería, que haya mucha animación... ...que se encuentre la gente muy a gusto... ...que ese es el fin por el cual la Asociación prepara estos cursos. Bueno, este año comenzamos ya a finales del año pasado... ...que tenemos un taller de memoria... ...eh, tuvo mucha aceptación... ...se inició a finales del curso pasado... ...y es lo nuevo que este año ponemos en marcha... ...porque, bueno, pues han habido muchas solicitudes... ...sobre que se hiciera este taller... ...y desde luego, pues también animo a los que me están escuchando... ...o me están viendo... ...que cualquier sugerencia, y además lo he dicho ya... ...de algún curso o algún taller... ...que quieran que iniciemos... ...nosotras estamos abiertas y dispuestas. Tenemos baile, tenemos pilates... ...tenemos restauración, tenemos vintage... ...tenemos bolillos, tenemos media... ...tenemos, como te he dicho, memoria... ...eh, rabino, que tiene muchísimo éxito... ...los viernes los destinamos... ...a cocina, a charlas... ...y alguna excursión que también preparamos. ¡Gracias! 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 ...